Música Soy un militar con mi boina Pum 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 Agarré lo saliato un timito Y vos estabas luchando ahi con todo hijo de puta De ahi voy yo y se levantan como 10 viste Yo soy velero Tengo que decirte que estoy a punto de morir En serio? Si matala a esas putas A quien? A esas putas que tenes ahi Hijo de puta Matala mierda Ah esta Hijo de puta Sabes que por un momento pensé que me queria llevar Hasta la borda Por que te crees que me detuve No digo nada Vamos No voy a decir nada Necesito Necesito Cosas Vida Yo tambien Muere mierda Se levanto la otra Yo la hago mierda Má Encima el tuyo te dio money y a mi no Que importa si de tu forma no sirve para nada Que no Para comprar una mochila de noel Give me the money Give me the money bitch Uuuu y aca como hacemos che Entramos gritando y nos sigan todos Hola Quien quiere cerebro? Vamos a ver Eh che pero esto es un aeropuerto Yo no veo ningun puto avion aca eh No alla atras estan los cosos militares Podemos Rodiemos esto Y Ah y es que si vamos por el pasto Ya me imagino lo que va a pasar Uy es verdad Allá fue cuando veo los edificios Eh pero estas seguro que si vamos de frente eh ¿Habrá una salida? ¿Es el del otro lado? No se Ah creo que ahi hay una salida Pero si no llegan a Podemos rodearla también Ah mira la mierda Vamos para el otro lado Tengo miedo estoy mirando el pasto Ah y escucho comer a uno Ah y hay varios zombies Si no vamos lo mas pegados que podamos de la reja Totalmente del otro lado no nos van a atacar No puedo agarrar la cosita de la patata Ah Bueno Si al menos fueran vendaje viste Sufriría algo La cosita Y la patata Y la cosita La única manera de llegar a la mierda esa Era pasar por donde iban a entrar ¿Sabes que? ¿Sabes que creo que se? Mira la reja que hay del otro lado Se levanto uno Se levanto otro Ven hijo de puta Puta me cagué todo con el que me bruneo atrás ¿Sabes? ¿Sabes que creo que la única forma era por ahí? Mira No no debe haber algo Ahí esta la reja abierta Tiene que haber Tiene que haber una entrada Eh mira los hangares allá atrás Allá Vamos pegado a la reja Porque ¿Ves las carpas allá al fondo? Sabes que yo no veo ninguna puta entrada eh Bueno bueno Demos la vuelta Algo vamos a encontrar supongo ¿Toda la vuelta? Ya veo una entrada Veo una entrada Vamos a tener que dar toda una vuelta Pero otra una Y entramos por donde Y si también sabes que Si hay una entrada Significa que en esa entrada hay zombies La cosita Solo esperemos que no haya Es un planetario mierda Solo esperemos que no haya tantos zombies Como el lugar donde pasamos Mira que recto en la reja Aparece esos pasillos Que no terminan mas Mira la cara derecha Que llega al final y vuelve a empezar Los pasillos de la vida Ahí está Ay se me laggeo Uy ahí está Uy te Eh te voy a caminar en la nada mismo Mierda Mirá hay una mashingan ahí ¿Las ves sos postrada ahí? Uy si Uy mirá los zombies Mirá esa torre de allá que lindo para estar con un sniper No digas eso mirá a ese alguien Sabes que ya me pasó El camino largo Se mueve un zombie mascando ¿Qué estás haciendo? Estoy pastando Mierda Succionaba el pasto viste ¿Qué tan largo es esta mierda? Bueno Corramos nomás Anda mierda Viste no es mejor viste que vos te subas arriba mío y salteas arriba la reja y ya está Eh si Si Y luego como pasa Viste que después podías saltar arriba mío ¿te acordás? Si Aunque antes me quiqueaba A ver Y después cuando saltás del otro lado te quedás allá Uy eh ¿Quién viene? No creo que vengan de todas formas A menos que se den toda la A menos que se den toda la puta vuelta y yo vi un pájaro No Ahora escuché un corvo atano recién Un corvo mierda Dios que largo es esta mierda Te acordás que vos te volviste re mad Y mataste un montón de gente y sacaste el final malo así Si Es como en el metro Mierda Viste todo lo que voy a hacer para sacar el final bueno Si Encima yo hice todo Perdoné a cada uno de los tipos Le enseñaba el monstruito deforme de que había que ser bueno en la vida Pero como maté tantos soldados me sacó mal Yo me quedaba dos horas escuchando una conversación Dos horas para escuchar una conversación para que salga la mierda esa Viste que hice una buena acción Yo encima que había empezado sin matar a ninguno Los dormía todos Después me dijeron empezás a matar, empezás a matar, empezás a matar Empezás a matar, me vicié y a la mierda Yo me ponía en un rincón y esperaba que vengan viste Les ponía una trampa ahí No me voy a arriesgar a eso por mi vida No me voy a arriesgar Antes que tenía todo y la armadura así viste Pero ahora me faltan huevos Espero que haya una puta puerta la verdad Porque Tener que Esta mierda es inmensa No, mirá todo lo que hay ahí O sea, ahora que llegamos ahí Mirá todo lo que hay ahí ¿Sabés con el extremo sigilo? ¿Estás viendo los que están linchados con las flechas? Si ¿Sabés con el extremo sigilo que vamos a tener que andar ahí dentro? No nos vamos a poder ni mover Mirá todo lo que hay allá Mirá todo lo que hay allá Mirá sos todo ahí junto Esperando el banquete del día, o sea nosotros Por lo menos es temprano Son apenas las 7 Encima lo que se ven chocundando ahí en los árboles Mientras nosotros estamos cargando Ah, explotaba ahorita ¿Sabés que me hiciste acordar de la película de Shrek? Que la tipa empezaba a cantar Y el pájaro se inflaba y explotaba La mierda Mierda Por ahí no se puede entrar, ¿no? No No No, está pegado a la red Está pegado Hago todos los gritos de la mierda Se quedaba bugueado el boludo ¿Qué haces ahí? Hola Mirá por dónde ven a entrar Hola, ¿qué hace? ¿Llamando a los zombies o qué hace? Ay, ya todo Pará, andá agachadito Andá agachadito Si, si, estoy yendo agachadito No te preocupes No estás yendo agachadito Si No te veo agachado Si Tengo un cagazo ¿Sabés que nos corre uno? No tengo nada Nos corre uno Y nos va a correr otro Y nos va a correr otro Y otro Y si empezamos a correr Nos va a correr una horda De la cual no vamos a poder escapar Porque no hay salida Al menos que volvamos al inicio Mirá, mira esa casa azul Esa casa azul Esa casa azul Que está allá, viste Voy a llamar a uno Después voy a hacer que venga el otro Y ya está Y va a salir todo bien ¿Eh? Porque va a salir todo bien Voy a llamar a uno Cuando venga ese uno Después me mato al otro Y listo No sé Es tu fin Yo me voy A mi manera Bien, no esperaba que este estuviera despierto Y al lado hay dos más Eh, ya cagué Me mataron No corras Andá tranquilito hacia acá Vení tranquilito hacia acá Me mataron, dije Sí ¿Moriste ya o qué onda? Sí ¿En serio? Sí Lo que iba a ser todo perfecto Te moriste a pena entraste Hijo de puta Y están las dos mochilas grandes ahí Sé ¿Y como mierda te pensás que voy a ir yo? Mirá todos los que hay ahí ¿También por qué te tuviste que venía a cruzar todo el puto andén de un lado a otro? Con todos los zombies que hay acá al lado Acá es solo zombie acostado Resulta que al despertarlo ¿Viste? Se levantaron dos en el mismo lugar O sea, estaban los dos en el mismo espacio Y cuando ya estaban parados me di cuenta Y no pude esprintar Y bueno Y hay dos mochilas grandes ahí Que creo que será imposible que las puedas agarrar Yo estoy yendo Porque soy un warrior Pero con la vida a la mitad Podés despistarlo Vení 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 Oh por dios Hay muchos acá Bueno en el lugarcito ese donde me morí Vení 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 Sabes donde me morí, no? Sí Vení, vení, atacame Salió muy mal el plan Agarró una de las mochilas grande Tengo todas tus cosas ¿Todas? Sí Todas las que estaban ahí No sé si algunas desaparecieron Compré los barrilos que pude Era una espada y una mochila nomás No más creo Sí Tiro una mochila a la mierda Porque ya encontré la tuya Así que Bien, veamos Bueno, yo en realidad la otra la guardaba Por si uno de los dos moría Y no podíamos recuperar las cosas Al menos la mochila la tenía Bueno, ya la tengo Puta, es que te necesito acá porque No puedo yo solo dármelas contra todos Hay demasiados Podría ir Uy, me pegó Qué hijo de puta Está buggeado en el piso Morí, te estás buggeado en el piso Maldito Listo Tengo la vida por las piernas Me van a matar ¿Dónde estás vos? Ahí te invité para saber dónde mierda está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni te veo Acá hay demasiados Hijo de puta No, salta, salta, salta ¿Dónde estás? A partir de ahora te sigo, eh Ya no hago más estupidez Dudo mucho que logres llegar acá Cuando yo esté vivo, eh Estoy al borde de la muerte Puedo morir en cualquier momento La verdad es que podés salir por donde entramos Saltando a los genius, eh Hice más horrible la música cuando te matan Hay demasiados Eh, che, me acabo de encontrar dos cajas fuertes Hijo de puta Pusieron tres cajas fuertes, viste Y una horda de zombies ahí en el atajo que yo iba a usar Como que prepararon todo Cosa de que si algún pelotudo intentaba pasar por ahí No pudiera Hijo de puta O sea, que yo tengo que dar toda la vuelta para encontrar lo que hago ¿Cómo estás? Muy herido Y creo que desangrándome Se, desangrándome Y no tengo vendas ¿Cómo estás? Bueno, pero creo que no te morís de eso Contra una bengala Que no sepa que mierda me va a servir Estoy largando sangre por todo el piso Contra una caja Vos me das mis cosas y me ve a lo loco Tiene la G36 Tiene la G36 Uy, me cago El arma esa hermosa que me encontré en el campamento militar ¿Te acordás? Sí, que te mordieron por esa arma Y no tengo nada de balas Mirá que hijo de puta Hijo de puta, no tengo nada de balas Creí que al menos me iba a salvar y ni eso me salva Dejando un rastro de sangre por todo el piso Estás llegando vos a la mierda ¿Dónde apareciste que llegaste tan rápido? No importa querida, no importa John Ah, no me digas que usaste el premium Me consume 17 puntos nomás y tengo como 1600 Guarda, no vengas corriendo como un loco que acá los zombies respawnean Estoy viendo a uno que está justo la entrada donde quiero ir Y vos estás yendo hacia él Si me das el arma a mí, no te arriesgas a que te mate Vení acá Ay, dámela rápido Soltar, soltar La mochila no importa Toma, ahí te tiré todas las cosas Ahí tengo un cagazo de que pase algo Toma también la linterna Bueno, la linterna Ay, la puta Bueno ¿Adentro revisaste? ¿Tuviste tiempo? Sí, ya revisé Lo único que me encontré fue la G36 ¿Podremos ir a las carpas? No, mirá, está allí ¿Dónde puede? De haber medicina Una vengala, la tiro a la mierda Bueno, yo me voy a meter acá que me maten de nuevo No, no No te maten, por favor Después de todo lo que hicimos Porque yo no voy a poder rescatar tus cosas otra vez Si te matan, te matan definitivamente Y tus cosas se van a la mierda Porque yo no las voy a poder rescatar de vuelta Entonces sigo tus órdenes Porque yo no sé qué hacer Vení Seguime Vamos a la torre Che, pero está yendo vos adelante Vení acá La vida que tenés Vamos juntos Vení, ponete al lado mío Vamos juntos Es que si se levanta uno Si se levanta uno Te voy a pegar a vos de nuevo Igual si se levanta uno Me voy a retroceder Eh, se levantaron todos, che A la mierda A la mierda Salí Todos Al costado también Se me laggeó Se me laggeó Se me laggeó Uuuu Me mataron Me mataron Se me laggeó tan feo Eh, sabés cómo se vio, ¿no? Eh... Se vio que te quedaste viéndolos Mientras te pegaban Se me quedó el juego No oigo nada No oigo nada Ah, bien Murió Se me cerró el juego Eh, hijo de puta Se me quedó toda la pantalla en negra Y se me cerró el juego, creo Eh, ¿me escuchás siquiera? No sé qué decir Estoy ahí al lado Me cago Oh, mi personaje Tiene la piel tan blanquita Eh Estoy en... Ahí voy Yo voy a explorar un poco Porque no me puedo aguantar la tentación Total, si me siguen los zombies Me escondo ahí arriba Y ningún zombie puede subir ahí Ahora se guiaban todos ¿Cómo que no? ¿Te acuerdas que a mí me trepó uno Y me hizo mierda? Eh, bueno, bueno Pero ese es un detalle Detalle mayor Mayor Shepard Mayor Shepard, mierda Vos te cogiste a Jack Con todos los tatuajes Ahí Hijo de puta Y vos te quedaste Y eso que ya Ya que... Hijo de... Me cerraste la boca con eso Encima al final decidir con el negro Y ni él me dio bola Nadie te quiere El negro... Eh, hijo de puta Re tentadora el suicidio Nadie te quiere Ay, cuando está cansada El personaje Cómo empieza a jadear Bien, me vienen dos zombies Uno al lado del otro ¿Qué hago? Corre Dispara, Revit No, no siga el consejo Bien, ya me mordieron Me mordieron de nuevo Uy, ya te vas a morir Me toca usar el arma No, no, no Si lo uso acá Me van a venir todos La puta ¿Qué? No puede con dos zombies Con un palo Sí, pero es que estoy al lado De todos los zombies buggeados Los que habíamos visto antes Sí, ¿qué tiene? ¿Por qué no les pegas con un palo? Es que son dos O sea, mientras le pego a uno El otro me pega Si te vienen los dos Si te vienen los dos juntitos Empezás a pegar Pegar, retroces Pegar, pegar Retroces Así lo matás los dos Si te vienen más de dos Cagaste Yo hasta dos Con un palo puedo dar Ya cuando son treno Con mucha suerte Logro sobrevivir Pero me van a pegar algo Y ya si son cuatro Olvídalo ¿Cómo vas? ¿Viste? Mierda De cayendo en esperanza Parece una playa Me olvidé de invitarte ¿Cómo se llama la tuya ahora? Te invito yo Bueno Listo Yo quería revisar las carpas Antes de que me caguen A ver si ahora puedo Que me vea Cleanwood Ah, retejo sol Si va a la mierda Y encima acá A ver que dice Acá hay un cartelito Que dice Río Gay Airport Río Gay Airport Mierda Mierda Veo todo esto re Relagueado Ah, por cierto Mientras que estuve ahí Mierda Acá hay un cartel Que dice Slow Hay un cartel Que dice Slow Y son unos renos Hijo de puta Mirá esos árboles gigantes Encima todos árboles marrones Y un árbol blanco Enorme Que carajo Hace esa mierda ahí Estoy re lejos Voy a pie Pero voy a estar Veo el coso Allá a lo lejos Y si quiero darle Toda la puta vuelta Para entrar por el otro lado Mierda La reputa madre Hijos de puta ¿Moriste? No Pero un golpe más Y me muero Mirá lo que dijo Uno palo Me subí a un jeep Viste Para esperar A que se escondan O sea Para esperar A que se bugueen Viste Y que yo Les pegue Y uno bugueó El jeep Y se subió Y me pegó Un manotazo Como te cagó Si me cagó Muy feo Hay uno Que puso en el chat Y ahora me voy a cagar A tiro con tus armas Y encima con mis armas Hijo de puta Hay uno que puso En el chat Y otro no me queda Matá un gringo Ay caray Matá un gringo Hijo de puta Hay uno también Que dijo Se minimiza Crasha O sea Se crashea O sea Que no solo a mi Me pasó Que hablan En portugués Hablan no Bando de pregos Cagaste También te pusiste A dar vueltas Y no sé Que mierda Hacer por ahí En vez de quedarte quieto En un lugar Yo me quedé quieto En un lugar Esperándote En la casita esa Me quedé Fui por tus cosas Y me quedé en la casa Dando vueltas Pero yo me quedé Dando vueltas En la casa Vos ¿A dónde te fuiste? A las carpitas Que estaban ahí al lado Las carpitas Estaban bien lejos Hijo de puta Yo todo el puto No Yo ni de joda No tengo ganas De hacer todo el rodeo De mierda Otra vez No me queda otra Creo Me tuve que tragar Las ganas Agarré todas Estas cosas Estas mochilas Estas No Puta Moriste ¿No? Sí Y ahora Yo como mierda Hacia donde te moriste Igual de todas formas Ni palos tengo Al lado de la casa Al lado de la casa Nos encontramos Nosotros Que estaban los zombies Ahí muertos Viste Que creíamos Que estaban vivos Y ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a entrar? ¿Vas a pagar premium? ¿Qué? 1500 puntos ¿Y cuánto te sale? ¿Vas a revivir? 17 No te sale nada Mierda No Que algún día Se te va a gastar Sabes que sonó Rey Rey Mierda Que me decías Todo lo peor Tenía que correr Todo esto Me cago en la puta madre ¿Por qué no? Simplemente corto La reja Con los dientes Y listo Tenés armas ¿Tenés armas? Porque había encontrado Zombies No No tengo nada Ni siquiera una linterna Calculo que igual De acá hasta que lleguen Los zombies Se habrán ido a la mierda Ahí te invité Voy a ir corriendo Como un maricón Al aeropuerto Voy a despistarlos A todos Y voy a tratar De agarrar mis cosas Como puedan Mis cosas Y tus cosas Nuestras cosas Nuestras cosas Nuestras cosas ¿Dónde estás? ¿Qué mierda Haces ahí? Y me pones Siempre a las afueras Esta bosta ¿Te moriste ¿Dónde? ¿La Casa Azul? Sí Al lado Que hay cadáveres Que son reales La Casa Azul Está acá Donde estoy yo Acá la veo Bueno Al costadito De la Casa Azul Puta Encima yo no veo Bien donde estás Hay muchos zombies De acá veo Hay unas cajas Ay no Pero esa casa Ahí donde estás No ¿Viste la torre? ¿La ves la torre? ¿Qué torre? ¿Esta torre? Una torre enorme ¿La esfera O la otra? La otra ¿A dónde estoy yo? Bueno ahí Bueno ahí La Casa Azul La ves desde ahí Sí, acá está Bueno, al lado Hay unas cajas Donde vos podés saltar En las cajas Y subirte Ahí me morí Eh, cajas Para que están al lado Del jeep Hay un techo Con barreras Arriba Con sacos de arena Vos lo debés de verde Ahí estás al lado Ah, sí Ese será Bueno ahí Ahí arriba Era donde yo me subía Para esperarte Hasta que Mi paciencia Mi poca paciencia Y solo me ponga A dar paseo Que no debía haber hecho No sé que te moriste Ahí Me morí Subiendo Tratando de buggear Además hay muchos zombies Ahí, eh Ah, no se fueron Del lado de adelante No sé Del lado de atrás Hay como cinco zombies Del lado de adelante No sé cuánto van ahora Bien, no se fue ninguno Hay unos zombies Buggeados en el helicóptero Ah, como voy a tardar En dar toda la fucking vuelta Ahí para entrar Ahí tenés que venir Con un grupo De, no sé Cinco personas Qué sé yo O venir solo Y tener, no sé Hacerte el splinter cell Ahí Y que te salga Todo bien ¿Sabés que Mientras me decís eso Me estás siguiendo Todo el aeropuerto? ¿Sabés que Dentro de una cabaña Veo un montón de zombies Que están tratando De meterse ahí Como buggeados? Me estás siguiendo Todo el aeropuerto La cagaste Apenas iniciaste Y la única dirección Posible es A donde estás vos Entonces yo Ni en pedo Entro Igual de todas formas Aunque vengas acá Si salís por la reja No van a saltar eso Así que Ni te veo Oh Veo una horda De zombies allá Ahí te veo La de la remera roja No Estás demente ¿Cómo carajos Te empezaron a correr Todo? ¿Qué estuviste corriendo? Necesito que vengan Todos ¿Para qué? Que no se quede ninguno ¿Qué querés hacer? Agarrar mis cosas Tranquilo ¿Y te parece tranquilo eso? Vengan Eso Dale la vuelta por acá Mis amigos No, no me caguen No, no me caguen No Hijo de puta Voy a ver Cómo te matan Desde acá Desde aquí Desde aquí atrás Miraré Cómo te matan Entre ustedes Hay unos zombies Re bulliados Te están corriendo Dos atrás Ya te debieron De haber Ya te debieron De haber pegado Algo ¿No? No Te veo allá arriba No sé si meterme E ir No te metas Si querés vivir No te metas Acache Es muy probable Que termine muerto Con lo que estoy haciendo Ahora escucho Pum A la mierda Agualaba todo el lugar El carajo Pero lo que quiero hacer Es recuperar mis cosas Y de qué mierda Vas a servir Si te vas a morir Ah Quiero mi katana La puta madre Es lo único Que me importa Agarra todo Agarra todas las cosas Y vení Y morí más cerca Mira todos Los que tenés ahí A la mierda Bueno Agarré tu boina Y no tenés mi mochila O mi arma O un palo O algo mío Veo tu bate Pero me va Se me va a complicar Agarrarlo Voy a tratar de entrar Que mierda Che si hacemos esto Yo te lo saco Yo te lo saco a todos Y vos entras a verlo A agarrarlo No creo Te lo saco a todos En serio Ya tratamos de hacer Ese plan en En Escondiste en la casa En la casa azul Yo te lo saco a todos Y vos entras Che te fuiste a la mierda Estás dando toda la vuelta Quiero ver que hay acá atrás Te acordás que en Boulder City Hicimos ese plan Y después venían a por mi Bueno no importa Pero ahora va a salir bien No Estás pasando el tiempo Bueno son tus cosas Las que están ahí No los agarraste Yo te quiero ayudar A recuperar tu bate Ah Voy allá Salí Salió todo mal No vengas Se fue todo a la mierda Buggearon las cajas Me pegaron Man en realidad Se están yendo todos Es el momento perfecto Para que entres Pero Pero Nos vamos a encontrar Con todos O sea Si vos vas a venir para aquí Mirá Hasta van del otro lado Mirá Hasta del otro lado Empezaron a ir Hay dos que van también Para allá Hay dos más Que se unen en la fiesta The party Una vaina loca Mirá todos los zombies Que tenés ahí Hay como más de 30 Hay más de 30 zombies ahí Yo también quiero entrar A la fiesta Me van a hacer mierda Solamente me falta Agarrar tu mochila Que está abajo Del edificio Y no la vi Hasta el último momento Y antes morí Viste a ir a ver Falta tu mochila ¿Y no habían tres mochila? Si Pero la otra Se fue a la mierda Se buggeó No sé qué pasó Yo estoy entrando A ver qué mierda pasa Che Cada vez se me dificulta Más bajar Cada vez más Bajo esperándome La puta madre Bueno Lo menos me di cuenta De que por acá Podemos entrar y salir Ojo Eso es importante Mirá Voy a intentar saltar Si me mato En la caída Bueno En realidad Sería bastante fe Que me mate En la caída Vos lo estás viendo ¿No? Sí Bien No llegué Del otro lado Me morí Uuuu Te vienen de todo el lado Parecen fantasmas Como se mueven todos buggeados Una baila loca Una baila loca Una baila bien droguía Que mierda No tenés un palo Para defenderte al menos ¿Querés que haga La ground light Y me dé vuelta Para que me maten Igual Estás viniendo hacia aquí Una vaina loca Estás viniendo hacia aquí Quiero dar tu bate Ups Una vaina loca Una vaina bien loca Una vaina Eh Se quedaron todos ahí Del otro lado de esta pared También hay zombies Toma No te sigue nadie What the fuck Mierda ¿Por qué no venís más acá? Lo único que pude rescatar Tuyo Ahora intentar rescatar Lo siguiente ¿Vos te animás A venir? Ayer a los que quedan ¿Cuántos quedan? Eh Quedan bastantes No puto ¿Verdad que hay dos hordas Que no están mirando? Yo te los distraigo Te los distraigo Y vos vas a buscar tu mochila Hay dos hordas Que no están mirando Vengan Esa horda No me interesa llamarla Quiero llamar A estos que están Ah no mirá Podemos ir sin que Si me llamara nadie creo Venimos por acá Nos metemos bien pegadito A la casita azul Matamos a ese pelotudo Que está ahí Lo matas vos Porque yo no tengo nada Para pegarle Te va otro Encima se está levantando Incluso algunos Que yo no Que a mí no me seguían O sea Todo hermoso Te va uno Espera a que venga Bueno fuiste vos Y ahora te va otro Puta Y te va otro Y ya cagamos No yo le pego uno Murió Y hay más en la cara Espera Metete Sigilosa Pero no dijiste Que había alguien dentro Mirá ahí Viene otro Vení Vení Es que la mochila Va a desaparecer Y eso es lo que no quiero Va hacia vos Se va otro Pero mierda Es que oyen El ruido del bate A ver si sigue la mochila ¿Dónde está la mochila? Abajo No, ya no está Me parece ¿Quién viene ahora? Este hijo de puta Maldito desaforado De mierda Muere Una puta barrita de chocolate Encontré ¿Dónde está la...? Mirá acá viene otro Sí, se fue a la mierda Desapareció Desapareció ¿No? No, eso no es Sí Qué rabia Encima habían tres mochiles Y las dos Bueno, no cumplimos tu deseo Venía del aeropuerto ¿No? Ah ¿Qué hacemos? ¿Qué haces yo? Quería hacer algo Aparte ¿Qué mierda querías hacer? Si, mirá estamos rodeados de zombie ¿A dónde vamos? Encima no gasté nada de bala del arma El arma también se fue a la mierda Y no había gastado nada de bala Pues ni puta idea Bueno, sigo Sigo tus órdenes Abellas de carnada Con la vida que tiene De todas formas A ver Es más, vení Tomá Vos tenés más chance Encima de vivir ¿Para qué mierda? Ven encima No me dejas tirar mi mochila La verdad es que se me ha hecho todo No importa ¿Quién viene ahora? ¿Quién más viene? Oh, me cago en la puta No A la mierda ¿De dónde salieron tantos? Puta, me voy a matar Te iba a dar la mochila y al final te la di pero no como quería Una vaina loca Una vaina loca Pero qué emoción de enemigos que hay acá Porters Hay un cartel que dice porters Me quitaron la mitad Me quitaron la mitad de la vida Pero hijo de puta No podés caminar sin que te vea alguien acá No, me voy a morir Me voy a morir Es un puto suicidio meterse aquí, eh Yo me debería ir a la mierda Me debería escapar ¿Agarraste la katana al menos? Sí ¿Te diste? Bueno Es lo único que importa Salvar el antiguo monasterio budista Me voy a la mierda Yo me voy a la mierda No quiero que mi personaje muera Yo me voy a la mierda Yo me voy a la re mierda Se matan todos los zombies ahí bugeados con una pared invisible Mirá que acá debe haber un loot hermoso, ¿sabes? Pero hay tantos zombies que no valen ni la pena Mirá, está ahí, ahí Zombies bugeados Mirá todos los zombies que hay Dejate de joder ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Estás a donde moriste? No Ojalá ¿Cómo estás? El aroma de mierda Eh, yo te veo ahí al lado Bueno, entonces soy TKASPER270 again Ah no, ahí está Ahí apareció Estás viendo mi álbum hoy Ahora te veo Y bueno ¿Qué haces ahí? Mirá, hasta al lado de un árbol me encontré una caja fuerte Qué lástima que no se pueda hackear, ¿viste? Ah, digo Y más seguro son esos hijos de puta que se ponen fecha de nacimiento como clave y nunca en la puta vida Acá encontré una caja fuerte también Compartimiento personal Uy, me está jodiendo Mirá todos los zombies que hay acá Vení para acá ¿Tenés mucha vida? No, la mitad Ahí va el estorbo a ser de cebo A ser de cebo, mierda ¿Qué otra cosa se hacer, viste? Ahora venís y haces de cebo justo por donde yo estoy yendo, viste Mejor me quedo quieto No me muevo Ven, maté a dos sin que me toquen, si quieran Van hacia vos Van hacia vos Estoy viendo a más de tres Salieron todos hacia vos ¿Y cómo si yo estaba quieto? ¿Me lo puede quedar? Y ahí mirá, salió uno hacia mí Salió uno hacia mí Todos hacia vos y uno hacia mí Bueno, dos Tres Me gustaría que me expliques cómo carajo pasó eso Si yo estaba quieto Si yo me había quedado quieto Ay, me pegó Qué hijo de puta Bueno, te estoy llamando a todos Por si te sirve de algo Para recorrerte todo tranquilamente No, mirá todo lo que hay acá adentro Y eso es que alejaste un montón Pero acá hay un montón todavía, ¿eh? Una vaina loca Una vaina loca Y ambos me tienen que venir al mismo tiempo Qué hijos de puta Son tres Ay, ya me pegó ¿Cómo me pegaste tan le? Me mató Me pegaban desde lejos Qué hijos de puta Me pegaron desde lejos Yo ni siquiera alcanzaba a pegarle con el palo Te alejé a todos al pedo entonces Adentro habían un montón todavía, ¿eh? Habían como siete, seis, no sé Empecé a dar uno por uno Hasta que me vinieron tres juntos al mismo tiempo Eh, bueno, ya fue No sé No tuvimos que haber venido ahí, ¿no? No, fue un puto si sigue, 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 ¿no? ¡Gracias!